A Lola mis furros y no furros sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Luchars Nice en el episodio pasado logramos hacer que Dallan le dijera a la mierda todo y se fuera a dormir con nosotros Pobrecito que el trabajo lo está abrumando y aparte lo estamos corrompiendo lentamente Como corrompimos en el pasado a Oscar de Nate College ahora corromperemos a Dallan Perfecto si me gusta Ian corrompe a tu lobo Si Estábamos acá ya habíamos salido del sitio Dallan logró escapar gracias a nuestro querido Ay ya se me olvidó su nombre el tigre y Tate Joder soy fatal con los nombres si no los veo en un buen rato A Lin, a Leo, a Lin Hu, no lo sé muchos nombres pero bueno Y pues se supone que íbamos a salir pero se fueron a detención así que A, A, Aiden, Aiden, Aiden eso, Aiden Ya me acordé, chicos Aiden y Tate se fueron a detención así que toca continuar a ver que… que lo united Parece que Dallan está triste que no estemos todos Parece ser que no somos suficiente para él pero pero bueno De hecho estaba tratando de buscar por una salida de grupo completo pero bueno supongo Que solamente seremos tú y yo entonces Casi se iba a sonar Como si no quisiera estar con Ian Esa mañana Esa mañana Fue sorprendentemente para mi Un montón de Emociones mezcladas y aún así El aire por el aire de la última Noche, al menos para mi Quizás Actúe de más, fue actuación Muy íntima tan rápidamente Somos como una cosa Ahora, no creo Ninguno de nosotros Actualmente ha dicho algo oficial Sobre ello, así que el silencio Es el que manda Pero Dallant parece como que sigue disfrutando Para sí mismo el silencio Por una vez Oh, el desayuno de hoy fue bastante rápido También Dallant, ¿estás bien? Tú no estás comiendo mucho ¿Eh? No, quiero decir sí Sí, estoy bien Solo no me siento como que tenga Ganas de comer Eh, ¿quieres ir por una caminata? Amaría eso Ok, que nos lleve de la manita de nuevo Ay, me encanta De salir a los monilocos Estos chivis ¿Estás nervioso por las batallas de equipo de hoy? No te culparía El poder de contraste aquí es bastante Enorme Supongo que entre tú y él Tú tienes este Tú tuviste un rápido Ay chicos, que rica está el agua Deberían de tomarla más Tú tuviste un rápido cambio de optimista a pesimista ¿Sabes eso? Me gusta pensar de... Me gusta pensar eso como Diversión aleatoria Quizás un poco De tontería Pero no La batalla no me está molestando Solamente que yo tengo Algunas cosas en mi cabeza Tan de lejos como esas cosas Eh, no esté De trabajo No esté relacionado Si esté bien con ello Así que ¿Qué te gustaría hacer? Quiero hacer lo que tú quieras Ah Eso no es Eso no es muy buena Suficientemente No es suficientemente Una buena respuesta Eh, no lo es Quiero pasar mi tiempo Con mis amigos Y también hacerte feliz Hacer lo que tú quieras Este, me dará Más diversión De lo que tú crees Vaya En ese caso Ahora es cuando ya dicen En ese caso Quítate la ropa Y muéstrame Lo que tienes abajo Al menos de lo que yo pienso Que diría Ian Pero tal vez Me esté adelantando Y tal vez Ian No sea tan horny No, aquí no engaño Si es horny Pero bueno Eh, en ese caso ¿Te importaría enseñarme A pelear mano a mano? O sea Combate mano a mano Eh, absolutamente puedo Podríamos hacer una pareja Con Podríamos Podríamos hacer un buen par Con esa fuerza y velocidad Esos boosts de fuerza y velocidad Tuyos Vamos a encontrar Un salón de clases De combate vacío Ah Ok Ah Que maravillosa manera De pasar el rato a solas Dándonos unos putazos Qué manera más romántica Después de los putazos Luego vendrá lo bueno Supongo Obviamente ¿No? Bueno, los putazos Se desahogarán Y harán cosillas De putazos Sí, 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 sí Ah El amor Está en el aire Digo Digo ¿Qué? Caminamos atrás De los pasillos Pasando numerosas puertas Otro sentimiento De nostalgia Corre sobre mí Incluso Cuando ya estoy Incluso Estamos en una situación Bastante similar Hace solamente dos días O sea Ya te da nostalgia Caminar por aquí Qué 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 hilarante Dallon parece como que Literalmente está Olfateando Después de lo Por el mejor Por el mejor Que podemos usar O algo así ¿Qué hay sobre este? No El piso es demasiado duro Para En este ¿Aquí? Demasiadas gentes Han sido lastimadas ahí Podría traer mala suerte Ah Vaya ¿Este? Hmm Sí Ese podría ser Después de ti Ok Me parece perfecto Él mantiene la puerta abierta Para mí Yo entro Por la primera vez Este es este Especialmente Reforzado O enfocado En En cuartos de pelea Vaya Ah La madre Muy blanco este cuarto Me da algo El cuarto es tan brillante Pero no hay ventanas a la vista Magia de luz O Bombillas La mayor parte del espacio Estaba vacío Excepto por algunos Este Espacios para sentarse Probablemente para reposar De la clase Cuando Antes Este Se saquen la chucha Perfecto Hmm Te voy a decir Estoy sorprendido Que tú tomaste la iniciativa Estoy sorprendido Que tomaste la iniciativa Y le pediste Para ser entrenado Hmm Ese no podría ser Muy Muy diferente Del ejercicio regular ¿O del que tú De lo cual tú Flaqueas Este demasiado Oye Una Una Sonrisa Maliciosa Cruza mi rostro Uy Es porque el lobo Tiene que tocarte En este escenario ¿No es así? Maldita sea Ian Ven Yo 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 soy el Horn ¿Eh? Si Ian Hmm Quizás yo solamente Encontraré una Eh Quizás yo solo Encontraré una manera De hacer que tú Quieras Este Solo encontrar Alguna manera De que tú quieras Volverte más fuerte Después de todo Este esfuerzo Tuyo Gracias Gran Eh Gracias señor Grande y tonto lobo Comencemos Ian ¿Qué tipo de técnica De pelea Quieres que practicar? Me gusta patear Ah Ok Pero ¿Qué tipo de estilo Exactamente? Por ejemplo Yo me especializo Mayormente En Zabate ¿Qué coño Zabate? ¿Qué coño Es Zabate? Zabate 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 Salvaje Ah Estilo Salvaje ¿Por qué Salvaje? Ahora me pregunto A lo mejor No 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 Un estilo A puño Desnudo Que usa los puñetazos Como su núcleo Pero también Puede usar como Puedo simplemente Estar Como Boceando Como último Como último Recurso Tu turno Yo Agarro su pelaje Y no le dejo ir Ay No Jajajajajaja Ay Y pateo en las bolas Como último recurso Ouch Esperanzadamente No Pondremos Nuestros últimos Recursos Entonces Así que Supondré que tú No tienes ninguna Experiencia de pelea Ni siquiera Autodefensa Ah Estuve luchando Con un estudiante Yo Yo fui Un estudiante Bastante Bastante Recto Literalmente Sin peleas La matemática Es mi arma Así que yo Fui Como yo Como yo Ah Vale Pero está bien Comencemos con las Cosas básicas Entonces Y se pone la venda La pinche venda Nos estás infravalorando Vaya Él cubre sus ojos Con la Con la venda Alrededor de su Que estaba en su Cintura Ey Tú no necesitas Literalmente Pinche Darte Darme una Ventaja O pinche Desnerfearte Quizás Este Atar tus manos O piernas En siguiente lugar Confía en mi Esto me hace Más fuerte Es solamente La única manera En que yo sé Para pelear La venda Tiene magia En ella Así que Altamente amplifica Todos mis sentidos Y bustea Mi percepción A la madre Que 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 más hizo El tipo Es verdad Eso fue un regalo De uno de mis hermanos Lamento Si tú Si tú piensas Que es injusto Así que Por favor Ven conmigo Con todo lo que Tú tengas Tú lo pediste Cabrón Ah Y ahora muere Querido diario Viernes de Lo que sea Año que sea Ahora 10 AM Justo en este momento Continúa la secuencia Donde el idiota Llamado Ian Tiene su trasero Golpeado Y no No me refiero A sexo Él solamente Apesta en pelear Contra oponentes Grandes Entre más Este Entre más El lobo gigante El oponente El oponente El lobo gigante Está en posesión De alguna especie De Tiene alguna especie De Magia curativa De bajo grado Lo fue suficiente Para hacer Este Cicatrices Y traumas Eh Basadas en el Desaparecer En el En el dolor De su cuerpo Así que El resultado Es bastante Interesante Y para mí Tengo que Retratarme De regresar A su mente Después de que Él comió Después de que Él se comió Su primer puñetazo No voy a sentir El dolor De sus fallas Así que Él se rehúsa A rendirse Para ser su oponente A pesar de que Su oponente Está siendo Más gentil Al principio Pensé que Él estaba Burlándose En el hecho De que En el hecho De que Su crush Le estaba tocando Al pequeño Pervertido Pero parece Como que Él se está Conteniendo Con Haciendo su mejor Para derrotar Relovo Ahora sí No estoy seguro De que sucede Ahora en la superficie Pero dudo De que sucederá Estaré viniendo De regreso Al mundo de afuera Cuando el reloj Este cerca De golpear La medianoche Así que Eso es lo que Se le llamará Una batalla De pares Y comenzará En el momento Que yo lo haga Espero que Combinar Este El toque físico Con la adrenalina Ahora que Aquellos dos Este Mamíferos Tengan Este El sexo Más duro De sus vidas Y el Y los imbéciles Y el imbécil De mi receptáculo De mi receptáculo Podría Como decirlo Ser lastimado Como una perra Esta es la única manera En la que no sucederá Pero quizás Será Podría ser El felino De alguna manera Haciendo un desastre Para interaccion Interaccionarlo Hacia arriba Pero dudo De que incluso Él pueda hacer Algo así Esto Concluye Mi entrada Del diario Del día De hoy Vaya Y estoy de regreso ¿Qué me perdí? Eh La batalla Ya iniciaron Escribbles Diogabu Ahí estás Solamente estamos En nuestro camino Hacia la arena ¿Qué sucedió? Nuestro trasero No duele Y tu cerebro No se No está liberando Ninguna toxina Aún ¿Por qué? ¿Por qué Alguna de esas cosas Sucedería? Ah Ah Never Olvídalo Puñetero Puñetero Perdedor Ay Pinche Gabu No nos Inestima Gente No cree Nosotros Wow Vale Creo que Prefería El silencioso Tú Sí Ok chicos Ya llegamos A la arena Llegamos A la arena De nuevo Vaya Me pregunto Cómo será aquí La batalla Con Dallan Cortamente detrás Él se ve un poco Más este De humor Pero bueno Se siente como Un poco más este Bajo En plan Más triste Pero sigue Estando más contento Ah Miren Los compis Tate y Aiden Se muestran Detrás de él Genial La banda Sigue estando aquí Y ahorita Hacemos un Doble Chocalo Cinco En el aire Mientras Él salta En emoción No puedo Esperar Para liberar Este Para liberar Mis Mis garras En algunos De primer año Ian ¿Quién es un compañero Para la batalla De hoy? Está bien Si tú no lo tienes Los de primer año Solamente No 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 lo tienen Pero eso significa Que tú eres el Eso significa Que tú seas el mayor Perdedor En el bloque O algo Si ya tengo Compañero Dallan pone Sus manos Sobre mi hombro De hecho Él lo tiene Él sonríe Felizmente Finalmente Ay Realmente Ya sabes Perdiendo Aquellos Grandes Dientes Blancos Wow Dallan Va a pelear Contigo Eso es genial Entonces yo Y Aiden No nos mantendremos Nunca estuve De acuerdo Con esto ¿Qué? Pensé que tú Habías dicho Que sí No Dije Sí Cuando Los dragones Crucen los cielos Pero ellos Lo hicieron Los dragones No existen Más No existen Pero Pero Aiden Anda Dragon Me voy a desintegrar Nah ¿Qué? ¿Es eso verdad? Mídala Relocientemente Asentimos Eh Por al menos Unos cientos De años Ahora Oh Bueno Entonces ¿Quién es tu Compañero Actual? Mierda No tiene Sabía que Olvidaba Algo Mira alrededor La mayoría de la gente Están permaneciendo En pares Y él Está Y él Es bastante Precavido En aproximarse Aquellos Que no lo están Por los siguientes Segundos Merina Comienza los Anuncios Ah Vale Esa es mi culpa Que olvidé Supongo que somos Compañeros Ahora Yay ¿Vamos a registrarnos Contra aquellos dos? Ah No hay necesidad Solamente le mandaré Un mensaje a Merina No quiero perderme La primera batalla Vaya Nosotros miramos Al primer par Entrar a la arena Hmm ¿No es ese Nuevo chico Del cristal de la hechicería? Cole Eh Si Y ese Y el Y el vice líder Oli va a pelear Vaya Eso me los Me sorprende Él no parecía Como ese tipo Él es una Pequeña amenaza Como Es un vice Es un vice líder Por una razón Los oponentes Estaban ahí Como Los oponentes Que estaban ahí Eran de primer año Y estaba Del Del cristal Del asesino Y Uno de Del invocado De la invocación Lo que parecía Es un poco más Este Un poco más mayor Los cuatro de ellos Dieron un paso En el círculo La pelea Comenzó La comenzada Comenzó Y finalizó En el momento Que Aiden Mandó el Texto a Merina Con su petición ¿Estás bromeándome? ¿Qué sucedió? El chico Se esconde Se esconde Y cubre su cabeza Pobre chico Pero ¿Qué pelea? O debería ser llamado Una muestra De fuerza ¿No es cierto? Líder Argus ¿El director ¿El director Está aquí? ¿Qué le está Haciendo Él aquí? Los cuatro Nosotros miramos Hacia arriba Hacia la Torre Del comentarista Y vemos Una gran figura De un León dorado Sentados Al lado Al lado De Merina Mirándose Más Como Un Cuervo Mirando Más Mirándose Más Como Un cuervo No Un cuervo Como Un búho Eso es Correcto Tenemos Talento En nuevos Individuos Este año Pero Los líderes Y vice Líderes Están Manteniéndose Sobre La fuerza En sus Propios Asientos Ok Nosotros No somos Los únicos Que están Confundidos Por su Presencia La mitad De la arena Está mirando Hacia Arriba Hacia La torre De No se Cuenta El silencio Merina Continúa El director Aquí Es nuestra Oveja De curiosidad No se Preocupéis Esto no Va a afectar Este Su Desempeño O Sus Pensamientos Para Esto no Va a afectar Su Su Muestra De De Pensamientos Sobre el año Como siempre Las batallas Antes de las clases Comenzarán Solamente Para Nuestro Propio Entretenimiento La mayoría Las personas Están calmadas Hacia este Punto ¿Acaso El director No usualmente Atiende? ¿Por qué Podrían hacerlo? Tú escuchas Tamerina Esa es nuestra Cosa Ah Sí Él debería No debería Molestarlas Él no debería Estar en sus Propios Asuntos Esa Perra Realmente Quiere Meter Su Palo Su Quiere meter Su gorda Nariz En todos Lados Vaya Parece como que Aiden tiene Algunas cosas Que decir Sobre el líder Esas son Palabras Duras Que casi Hacen a Dalan Saltar Eso no es justo Creo que es Genial Que Es genial Que él Quiera Vernos Este Mientras Él está Trabajando Con ello De qué es lo Que estamos Trabajando Es su primer Año Como líder También Dalan Tiene un Punto Quizás Pero sigue Sigue siendo Sigue sin estar Correcto Para mí Siguiente Tenemos otra Pelea De primer Año Que Impactará La multitud En la práctica Impactó La multitud En la práctica De ayer También Este Con El Vice Líder Del Cristal Con un Vice Líder De Cristal Démosle La Randa Para Rose Chelsea Hostia Chelsea Que Guay La Multitud Se Se Ponen Nosotros Alrededor Dalan Y yo Empezamos En lo Más Audible Gritamos Vamos Bestie Apachurren Los Chicas Jefas Chicas Todos Tomen Sus Culos Ellos Van Contra Los Infamosos Seniors Gemelos Tinambur Polwalski Ah Suena un poco Ruso a eso La verdad Y ahí se muestran Dos Gemelos Osos Este Del Cristal De la Hechicería Y Considerando Como fue La primera Pelea Viendo Una buena Parte De la Multitud Está Animándoles También Ok Amaya La Batalla Muerte Destrucción Aplacen Las Chicas Esperanzadamente Tendré Tiempo Para Pestañear Esta Vez La Pelea Comienza Amo 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 Ver A Chelsea Pelear Incluso Si Ya No Tiene Magia Quizás Este Ninguno De Totalmente Lo Tienen Cierto Yo Creo Que Rose Tiene Alguna Especie De Encantamiento De Super Fuerza De Hecho Ya Veo A ver Pelense Tan pronto Como La De 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 Corre Hacia Los Rostros De Los Hermanos Los Gemelos Intentando Terminar La Pelea Rápidamente Pero Ellos Tienen Reflejos Para Esquivarlo Y Colocan Barreras Ellos Se Ven Demasiado Tanques A La Madre Tan Gordos Usarios De Barrera Los Odio No Tu Dalan La Tuy Es Sexy Oh Gracias Uno De Los Osos Se Centra En Defender A Ambos Mientras Que El Otro Intercambia En Concentrarse El Chelsea Que Se Ve Indefensa Pero Ella Tiene Sus Botas Para Volar Ella Tiene Sus Botas Voladores Y Algo Que Decir Sobre ello Desde El aire Ella Tira Diferentes Este Gadgets Que Serían Como Medallas O Alguna Alguna Cosa Así No A Ver Voy A No Quiero Mentir Let's Gadgets Artilugios Ok Tira Diferentes Artilugios Una Red Una Trampa De Bomba Pichuda Incluso Serpientes Mecánicas Rose 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 Aparece Para Conterear La Rose Aparece Aparece Ser Contereada Por La Barrera Pero Solamente Le Toca Un Meneo Para Romperla Y Otra Para 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 Fracturarla Y Otra Para Romperla Nice Un Un Ataque Relámpago Es Enviado En Su Dirección Y Fue Un Golpe Limpio Pero No Pese Afectarle Bastante Ay Dios Ante Disculpen Tengo Que Tomara Agua Que Rica Está El Agua Chicos Y Ya Deja Caer Su Arma Recogiendo Al Oso Y Tirándolo Con Toda Su Fuerza Ah Lo Cual Es Suficiente Para Dejar Para Hacerle Dejar La Arena Bueno Murió Chelsea No Hace Ningún Peligro Pero Sus Ataques Están Siendo Todos Bloqueados Chelsea Se Ve Molesta Ella Se Está Encabronando Por Ahí Oh No Chelsea Neces Algo De Ayuda No Gracias Tengo Esto Ella Cae Sobre El Suelo Esquiva Esto Tu Flirtero Casual Ah Ella Queda Sacar Este Una Pistola Ah Ah La Multitud No Está Tan Alarmada Como Yo Lo Estoy ¿Es Eso Permitido? ¿Él Va Estar Bien? Ella Dispara Hasta Que El El Gatillo Está Vacío Eh Si Eh Si Si Eh Sé que eso suena Tenebroso Y Y Y Ruidoso Pero Aquellos Solamente Son Este Disparos De Taser Es Duro Incluso Para Mí Este Ir A Través De Yo Vaya El Oso Podría Haberlos Esquivado Para 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 Mostrarle Que Ellas Mientras Ella Disparaba Hacia Pero Las Baras Son Tan Rápidos Y Él Cae Hacia Atrás Sacudiéndose Esto Hace Nuestra Segunda Victoria Del Día Los Ánimos Comienzan De Nuevo Mamma Mía Ellos Se Lo Merecían Incluso Si Yo Casi Yo Incluso Si Yo Casi Termino Traumatizado Nuestro Siguiente Otro De Primer Año Ay Maldita Sea Porque Me Equivoco No Vieron Nada Otro De Primer Año Y Un Vice Líder De Pareja Este Parece Ser Este Una Elección Bastante Popular Hasta Que Porque Nos Hemos Quedado De Vice Líderes Por Supuestos Te Te De El Cristal De Hechicería Y Aiden Del Asesino Contra Ian El Estudiente Primer Año Recomendado Del Cristal De La Defensa Con Su Líder Dalan Ah Pelea Estamos Listos Como Estamos Alineados Como Llegamos Aquí Tarde Aparentemente Un montón De Personas Este Tenían Los Tuvieron Pies Fríos Y Empujaron Su Registración Después De La Primera Batalla Eso Debió Haberles Este Asustado Entonces Oh Ellos Se Lo Pierden Vayamos Nos Vamos A Aplastarlos Lo Siento Si Te Terminas Llorando No Puedo Controlar Mi Inmenso Poder Ya Lo Verán Cabrón Les Partiremos La Cabeza Saltamos Hacia La Arena Y Esperamos A que La Campana Suene Quiero Decirte Algo Sobre Que Tu Sabes Que Tan Inmune Yo Soy A la Magia Si Afortunado De Ti Bueno No Lo Soy Más Que Yo Te He Dado Mi Barrera Protec Mi Yo Te Di Mi Barrera De Protección Diaria Hacia Ti ¿Por qué Tú Dejarías Este Ir Tu Movimiento Más Fuerte Tú Me Subestimas Si Tú Piensas Que Ese Es Mi Movimiento Más Fuerte Pero La Verdad Es Que No Quiero Verte Lastimado Y Aiden Puede Hacer Este Un Trabajo Rápido En Cualquiera Sin Una Defensa Fuerte Entonces Supongo Que Yo Tendré Que Derrotarle No Tú Pelearás Contra Tate Él Es Bastante Escurridizo Pero Sigue Siendo Fuerte Aparte Aiden No Sabe De Que Yo No Soy Más Inmune A La Magia Así Que Deberíamos Estar Bien Por Un Rato Al Menos Y Si Yo No Puedo Ganar Tú Lo Harás Creo En Ti Confía Mucho En Mi Él Tiene Él Dice Palabras Amables Y Me Llena Con Esperanza Eso Podrá Ser Duro Para Ambos De Nosotros Joder Pero Tenemos Que Dar Tienes Alguna Especie De Aviso O Tu Quieres Algún Consejo O Ya Tienes Una Estrategia De Protagonista Fuera De Tu Culo De Protagonista Tomaré El Consejo Aquí Es Solo Asunto Tan Pronto Como Llegues Ahí Pon Un Montón De Encantamientos De Velocidad Sobre Ti Mismo Y Olvídate Sobre Lobo Puedo Sentir Tu El Irritante El Es El Lider De Un Cristal El Estara Bien Pero No Tiene Barrera Ahí Eso No Le Hace Menos Inútil No Como Tú Así Que Lo Siguiente Que Tienes Que Hacer Correr Hacia El Gato Esquiva Cualquier Proyectil Que Pueda Lanzarte No Solamente Puede Teletransportarse Si El Es Inteligente Si El Es Inteligente Pero El Dice Que Teletransportarle Le Hace Sentirle Variado Así Que Tu Deberías Estar Bien Lo Suficientemente Rápido Aparte De La Barrera Te Protegerá De Podría Protegerte De Ser Teletransportado Hacia El Aire O Lo Que Sea Que Tenga Un Truco Bajo Su Manga El Puede Teletransportar Gente Y Objetos Tocándoles Pero Si Tienes Inmundo Hacia La Magia Eso Será Una Gran Carta De Sorpresa Entonces Cuando Estés Cerca Eso Es Cuando Yo Vendré O El Medallón Que Te Di Tu Vas Absorberle Tanta Energía Mágica De Como Sea Posible Pero Si Yo Le Toco Y La Teletransportación No Funciona Sobre Mi Eso Significa Que Él Solamente Correrá Lejos De Mi Así Que No Puedo Tocarle Por Tanto Tiempo Entonces Aquí Otra Magia De Tu Propia Barrera Lo Suficiente Para Que Yo Caste Un Hechizo Voy A Hacer Este Hechizo De Caste Miento Con Más Magia Voy A Hacer Que Sus Hechizos Le Cuesten Más Magia Para Castear Aparte Él Para Hacer Tal Cun Tan Pussy Tan Cobarde Si Tú No Es Débil Todo Lo Que Tú Puedes Hacer Trampa Vaya Iba Decir Que Iba A Preguntar Si Eso Iba A Deteriorar Mi Barrera De Alguna Manera Lo Necesito Oh Solo Ligeramente De Alguna Manera Estoy Triste Ahora Jajaja Ay Dios Que Triste Nos Dijo Las Verdades Que Rica Está El Agua Chicos Deberían De Consumirla Más A Menudo Lo Siento No Debe Haber Dicho Todo Eso El Regaño Fue Un Poco Innecesario De Mi Parte Tranquilo Lo Tengo Pero Eso Realmente Me Lastimo Haré Algo Por Ti Más Tarde Vale Ahora Absorbamos Algo De Magia Y Vayamos Ahí Mate Quiero Decir Derrotemos Al Gato Si Matar Al Gato Ok La Campana Suena Después De Que Pase Sentirse Como Años No Gasto Ni Un Poco Y Absorbo Algo De Magia Eso Se Siente Increíble Nice Es Como Tener Un Orgasmo Por Todo Mi Cuerpo Ok No Te Corras En Tus Pantalones Ahora Buena Suerte No Dejes Que El Gato Te Muerta Tú También Mantente Lejos De Las Garras De Ese Tigre Sabía Que Terminaríamos De Esta Manera Amigos Enemigos Amantes No Somos Amantes No Aún Cállate Ven A mi Enemigo Si Tú Lo Dices Corro Máxima Velocidad Hacia Él Todo Lo Que Tengo Que Hacer Es Agarrarle Y Es Game Over Fácil Ahora Estoy En Rango Para Mi Hechizo Así Que Si Él Se Te Transporta Él Se Volverá Estra Cansado Solo Unos Cuantos Pies Y Atrapado Vaya Por Menos De Un Segundo Mi Mano Toca Su Hombro Entonces Él Agarra Mi Brazo Y Se Desliza Bajo Mi Estómago Y Me Levanta Mi Cuerpo A Lo Tú Sabes Hacer Artes Marciales Eh Cualquiera Pero Cualquiera Menos Tú Aparentemente Eso Lleno De Sorpresas Eso No Sucederá De Nuevo Entonces Va Lo Que Yo Llamaría Una Estancia De Pelea De Como Podría Ser Una Escena De Pelea De Película Él De Alguna Manera Se Ve Tan Genial Pero También Tonto Permaneciendo Una Pierna Ok Encanto Mis Habilidades Y Entonces Salto Hacia Él De Nuevo En Esta ocasión Tengo Más Cautela Así Que Me Las Arreglo Para Golpearle Justo En Su Rostro Lo Cual Le Hace Teletransportarse Lejos En Pánico Wow Ya Realmente Estoy Mareado Tan Rápido Jejeje Perdedor Nice Ahora Solamente Tenemos Que Tocarle Un Par De Veces Si Tú No Puedes Agarrarle Entonces Succionarle Es La Verdadera Meta Drena Toda Su Magia Mientras Tanto Ian Está Manteniendolo Bastante Bien Por Su Propia Cuenta Ese Estúpido Gato Realmente Usado La Mayor De Su Energía Teletransportándose Alrededor Parece Ser Solamente Es Problema De De Habilidades Entre Compañeros ¿No Lo Dirías Tú Tú Estás Mayormente En Lo Cierto Desafortunadamente Bueno Incluso Yo Incluso Si Yo No Dudo En Que Incluso Yo Puedo Dudar En Derrotarte Por Mí Mismo Así Que Debería Intentarlo Igualmente Eden Tira Una Mezcla De Dagas Regulares Y Mágicas Hacia Dalan ¿Elas Bloquea Con Escudos? Curioso ¿Por qué Estás Usando Escudos Para Bloquear Mis Dagas Mágicas? ¿No Eres Completamente Inmune A La Magia? Mira hacia Mí Ya Se Dio Cuenta Permaneciendo Confiado Contra Permaneciendo Confiado Contra El Sobrepoder De Tate Y Los Hechizos De Teletransportación Ja Tú Le Diste Tu Barrera Ahí A Noi Eso Fue Un Error Chico Grandullón Tú No Piensas Que Tú Actualmente Puedes Ganar Contra Mí Sin Sin Aquello ¿Sí? Oh 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 Eso Gira La Mesa Ay Disculpen Ay Aiden Este Hace Más Y Más Este Armas Ligeras Aparecer Y Rodear A Dalan Él Las Bloquea Todas Con Sus Escudos Pero Él No Tiene Tiempo Para Contra Atacar No 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 Molesta Desde Que Tú Estás Un Ocupado Con Aquellos Te Dejaré Que Mi Compañero Idiota Le Dejaré Le Daré A Mi Compañero Idiota Una mano Él Corre Hacia Tate Oh No Él Está Viniendo A Ayudarle Aquí Pequeño Hombre Tú Necesitarás Teletransportarte Con Esto Oh No Él Oh Genial Gracias Lo Siento Ian No Sentimientos Duros Bastante Duros Sentimientos De Hecho Él Regresa Hacia Dalan Y ahora Que Ha Terminado Con Los Ataques Con Tanta Magia De Aquellos Dos Para Usar Tantos Ataques Cuanta Magia Tienen Aquellos Dos Para Usar Tantos Ataques Y Defenderse Ay No Aiden Parece Como Que Ha Agarrado Un Poco Más De Velocidad Y ahora Está En Combate Cercano Contra Dalan Ey Ojos Aquí Colega Sé que Tú No Puedes Verme Pero Sigo Siendo Una Amenaza Ay No Una Bastante Grande De Hecho Oh Estoy Por Aquí Ahora Estoy Por Aquí ¿De Dónde Va A Venir El Ataque Ay No Mi Corazón No Estaba Mi Corazón No Me Dejaría Decir De Dónde Mi Bueno Dice Mi Corazón No Me Está No Me Puede Decir Lo Que Ese Tipo De Arena Está Haciendo Mayormente Sus Movimientos El Él Está Veniendo Atacar Estoy Listo Ve Por Sus Piernas Tú Sabes Dónde Están Aquellas Bueno Hago Un Este Muevo Muevo Una Pierna Para Tirarle Hacia Abajo Como Tú Salto En lo Alto De El Manteniéndole Por Las Por Las Brazos No Me Molesta Solamente Estoy Robando Toda Su Energía Mágica Que Le Queda Él Empuja Un Hechizo De Teletransportación De Que Yo No Estaba Preparado Por ello Afortunadamente Por La Barrera De Dalan Ese Hechizo Desaparece Jaja Que Demonios Eres Un Inmune A La Magia Como Dalan Ah Si Ese Te Transportas De Mismo Lejos Esta Vez Oh Ok Obviamente No Puedo Ganar Contra Ti Así Que Me Rindo También No Creo Que Pueda Teletransportar Aparte No Creo Que Pueda Teletransportarme Otra Vez Estoy Súper Cansado Voy A Rendirme Ahora Tate Sabía Que Esto Era Mala Idea Desde Comienzo Pero Solamente Eres De 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 Todo Lo Que Me Queda Por Hacer Es Gritar Mi Rendición Tate Puedo Ver Est Tus Pisadas Viniendo Cerca De Mi No Tú No Si Yo Lo Hago El Salta Y Me Taclea Exactamente Como Planeaba Yo Succiono Toda La Magia Que Le Queda Nice Haciéndole Desmayarse Encima De Mi O Más Como Que Cayó Dormido Duerme Dulce Tu Pequeño Bastardo Su Cuerpo Reaparece Todos Quedan En Silencio Dalan Y Aiden Paran De Pelear Y Miran Hacia Nosotros Posición Posicionándole Con Su Rostro Sobre Mi No Parece Ahogarse O Sobre La Arena Algo Así Nice Miro Hacia Merina Ella Se ve Bastante Sorprendida Y El Y El Director Este Está Agradeciendo Let's go Parece Como Que Tenemos Nuestra Primera Victoria De La Batalla Punto Para Ian Y Dalan Dejemos Que Aiden Puede ¿Será Que Aiden Puede Poner Todo El Peso En Su Equipo Por Si Mismo Jeje Le Le doy Una Caricia En Su Pequeña Cabeza Mientras Me Levanto Los Estudiantes Vienen Hacia Arriba Y Entonces Toman Este Su Cuerpo Sonoliento Che Demonios Que Gato Más Inútil Sabía De Que Debía Haberle Ayudado Un Poco Más Ahora Somos Dos Contra Uno Es Mi Turno Para Ayudarte Compañero Mierda Aiden Crea Una Barrera De Humo Entre Entre Él Y Entre Él Y Nosotros Cuando eso va en adelante Nosotros Este Nos colocamos Por Docenas Docenas De Aiden Ah Wow Ah Si Ay no Jutsu de Clones Cuidado Solamente Uno de ellos Es el Verdadero Pero Todos Pueden Seguirte Lastimando Si yo Encuentro El Verdadero Tú Crees Que Si yo Encuentro El Verdadero Tú Crees Que Puedes Hacer Este Tomar No Si yo Encuentro El Verdadero Tú Crees Que Puedes Hacer Lo Que Tú Hiciste Con Take De Regreso Ahí Ah ¿Puedo? Eh Si Eso Podría Tomarte Ser Un Poco Más Este Largo Pero Porque Este Chico Es Bastante Poderoso Creo Que Puedo Solamente De Acercarme A No Digas Más Dala Quita Su Camiseta Quita Fuera Su Chaqueta Y Camiseta ¿Qué ¿Qué Estás Haciendo? Ya Lo Verás Él Toma El Pedazo De La Tela Que Él Tenía Atada A su Lado Y La Enreda A sus Ojos Su Pelaje Crece No Solamente Su Pelaje Sus Músculos También Así 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 No Solamente Es Una Elección Este De Moda Un Poco De Velocidad Y Fuerza Te Importaría De Velocidad Y Fuerza Te Importaría Toma Un Segundo Para Encantarle Concentrándome En Este Nuevo Pecho Peludo Y Gigantesco Que Él Tiene Eso Le Gusta A Ian Él Comienza A correr Hacia Un Clon En Particular Entre El Océano De Clones ¿É Acaso Él Sabe Cuál Es El Verdadero Mientras Los clones Le Atacan Él Los Quita Fácilmente Empujándolos En El Rostro Con Suficientemente Fuerza Para Matar Un Hombre Esto También Confirmaría Mi Teoría De Que Él Sabe O Él Simplemente No Le Importa Si Él Mata A A Pero Ese Gigante Gentil Nunca Lastimaría Alguien Tan Duramente Viendo Qué T Viendo Cómo Defenden Cómo Defender Al Verdadero Aiden No Tiene Sentido El Resto De Los Clones Van En Su Atención Hacia A A Aléjense De Mí Cabrones Oh No Está Bien Los Clones No Poden Usar Magia Solo Trata De No Ser Golpeado Fácil Decirlo Mientras Tanto Dalan Se Las Arregla Para Obtener A Aiden Él Entra En Pánico Y Dos De Dalan Oh No Esto Se Ve Muy Horny Él Se Arregla Para Agarrarle De Los Brazos Y Ponerse Sobre Encima De Él Aquí Ellos Están Sobre Abromándose Y Luchando Uy Pero Qué Buena Vista Y No Ay No 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 Esto Se Ve Muy Mal Se Ve Muy Mal Me Encanta Mírenlos Ahí Quítate De Mí Tú Me Estás Este Tú Sobre Tú Eres Como Un Malito Oso O Alguna Mierda Así Está Diciendo Tú No Me Vas A Tener Rindiéndome De Esta Manera Tú Solamente Estás Gastando Tu Tiempo Y El Mío No Necesito Ganar Solamente Estoy Estaleando Por Tiempo Aiden Mira Sobre Mí Viendo Que Mientras Yo Tomo Cuidado De Sus Ropas Una Por Una Oh No Lo Voy a dejar Desnudo Alguna Cosa Así No Cómo Me Encargo De Sus Clones No Sé Por Qué Ropa Ay Dios Estoy Fatal Chicos Uno Por Uno El Carcajé Conjuro Una Daga De Luz Este Contra Mi Pecho Eso Salta Afuera Joder Puñetera Barrera La Magia No Funcionará Y No Dejaré Que No Dejaré Ir Esto Es Acabado ¿Qué? Tú Estás Presionando Tu Pene Contra Mis Puñeteras Bolas No Puedo Evitarlo Tú Deciste Caer Con Tus Piernas Hacia El Aire Y Entonces Este Tengo Tengo El Estilo De Presionar Al Menos Déjame Reajustarlo De Ninguna Manera Puñetero Infierno De Acuerdo Tú Pediste Por ello Sin Una Barrera Puedo Solamente Hacer Esto Entonces Maya Tus Ataques Son Fácilmente Detenidos Por Las Barreras De Dallan Olvidaste Por Que Sigo Siendo Un Líder Barrera O No Sigo Siendo Superior Hacia Tien Poder La Única Manera En La Que Tu Podrías Este Salir De Aquí Es Que Te Quedaras Desnudo Y Todos Sabemos Cómo Te Sentirías Sobre Eso Tú Me Sobre Estimas Demasiado Yo Quiero Ganar Contra Ti El Corpo De Aiden Comienza A Transmutar Hacia Humo Pero Se Detiene Mientras Pero Se Detiene Antes De Si No No Puede Llegar Aquí En El Momento En Que Golpe Los Diez Minutos Lo Cuál Será Bastante Pronto Entonces Será Un Empate Oh No ¿Qué Fue Eso? Maestro Hombre Misionario Pero Maestro Detrás De Aiden Sobre Mi Panza Con Mi Pierna Mi Cabeza Por Encima De La Suya ¿Cómo Tú? ¿Cómo Llegué Tan Rápido? Respuesta Simple Si Tú Me En Verdad Finalmente Me Dije Cuenta De Que Los Clones No Tenían Nada De Magia Entonces Tenían La Energía Que Puede Hacer Drenada Así Que Fui Más Rápido De Lo Usual Coloco Mi Dedo Sobre La Nariz De Aiden Nice La Confusión Aparece En Sus Ojos Hasta Que Lentamente El Cae Dormido Y Otro Que Muerte El Polvo Estamos Mamadísimos El El Está Dormido Ganamos Eh Déjale Ir Ya Ya Hemos Ganado La Multitud Está En Un silencio Muerto Dalan Se Levanta Vaya Un Tigre Respirando Lentamente Recuestado Está Recuestado En El Suelo Parece Como Que La Victoria Es Nuestra La Arena Es Llena Con Gritos De Felicidad Señoritas Y Caballeros Y Amigos Este Interesados Tenemos Nuestros Ganadores Let's Go Lo Hiciste Lo Hicimos Abrazo De Victoria Esto No Aparece En Ningún Lugar Abrazándonos A Date Finalmente Estás Bien Ya Tuve Una Bebida De Energía Así Que Estoy Completamente Lleno Y En Adelante No Debe Haberme Teletransportado Demasiado No Estás Molesto Porque Perdiste Estoy Feliz De Que Tengo Tan Increíbles Amigos Aparte Sabía Que Perderíamos Pero De Alguna Manera Es Inútil Tu Imbécil Ah Miren Es Aiden Nuestra Segunda Víctima Finalmente Se Muestra Buen Este Combate Lo Hiciste Bien Ian Gracias Gracias Hice Hice Mi Mejor Aún así Esperaba Un poco Más De Ti Líder En Mi Defensa Yo No Quería Lastimarte Por Supuesto Que No Querías Y En Mi Defensa Yo Tenía Un Compañero Con Un Con El Cerebro Que Podría Si Hubiera Tenido Un Compañero Con Un Cerebro Podría Haberme Garantizado La Victoria También Vámonos Las Chicas Están Este En Los Lados Esperando Para Felicitarte Probablemente Podría Escuchar Sus Voces Gritando Por La Mayor Del Combate Y Su Nombre Vino El Nombre Que Venía Más En Adelante Era Ian ¿O Tuviste Algunos Admiradores Admiradores Yo Ay Que Vergüenza Ian Mira Ya Te Quieren Entonces Nosotros No Queremos Mantenerles Esperando O sea Esos Adelantarse Nito Tomar Este A Este De Regreso A La Detención Si Aquí Vamos De Nuevo Ellos Son Teletransportados Lejos En El Siete Segundo Sin Advertencia Ah Ok Adiós Ah Como es que Tate Se ha vuelto Tan fácil De Convencer Tal vez Están Cogiendo Sabrosamente En Detención Alguna Mierda Si Yo Y Dalan Este Giramos Sobre Nuestros Este Lugares Originales Donde Chelsea Rose Estaban Esperando Oh Hey Cole Cole Corre Con La Energía De Cientos De Soles Antes De Que Incluso Tengamos Una Palabra Hacia ello Oh Ustedes Son Tan Increíbles El Mejor La Mejor Batalla Del Día Dudo Que Algo Pueda Ser Comparado Ah He Venido Corriendo Solamente Para Felicitarte Para Felicitarlos Adiós Por Ahora Les Veré Más Tarde Ah Y Él Se Fue Vaya Eso Significa Que Solamente Tengo Más Tiempo Para Felicitar A Ustedes Dos Mis Dos Mejores Amigos Aquí Ven Aquí Ay Que Linda Ella Nos Da Un Un Abrazo Firme ¿Te Importaría Unirte Rose? Yo De 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 No Puedo Respirar Así Que Unos Huesos Aplastados No Me Molestan Oh Ella Parece Emocionada Por El Abrazo Ay Me encanta Rose She's She's Pretty She's Pretty Me encanta Me encanta Su coletita Y tiene Una Una Flor En Su En Su Coletita Pero Podría Haber Sido Un Error Mientras Ella Nos Recoge A Los Tres De Nosotros Hacia Arriba Wow Juraría Que Tú Podías Proteger Demasiada Gente Con Aquellos Brazos Ellos Ellos Pueden Hacer Un Gran Este Estofado También Oh Mi Eh Dalan Dalan Que Estás Haciendo De acuerdo No me gusta La energía Que Estamos Creando Yo Tampoco Vaya Y Dalan Ian Ian Si tú Tienes Algún Tú Tienes Algún Plan Para Tomar El Título De Vice Líder De Mí En El Futuro Porque Tú Totalmente Podrías Así Que Así Tendré Que Y De 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 Que Matarte Antes De Que Lo Hagas No No Yo No Quiero Las Responsabilidades Que Que Asco Estoy Bien Con Ser Estudiante En tus Felicidades Por la Victoria De Nuevo Tú Puedes Irte Ahora Ella Me Empuja A mí Y A Dalan Hacia La Salida Disculpa Tener Diversión Ustedes Dos Estás Seguro De Que Tú No Quieres Venir También Con Nosotros Nope Ella Me Da Un Pestañeo Gracias Chelsea Tú Eres La Mejor Ay Que Agradable Por Supuesto Lo Digo Eso Con Mis Ojos Solamente Ay Salida Giro Alrededor Mientras Estoy Siendo Empujado Una Oleada Final De Ross O sea Un Mevinito De Mano De Ross Para Despedirse El Viaje Hacia La Salida Fue Dura Porque Más Gente Trataba De Felicitarme Y Hablar Hacia Nosotros Pero Nosotros Agresivamente Les Ignoramos Educadamente Y Solamente Como Estamos Afuera Teniendo El Descanso Por El Día Libre Libre Para Hacer Lo Que Quiera Hacer Que Con Dalan Let's Go Que Más Que Más Podría Querer Yo De Alguna Manera Vamos Al Mundo Hacia Afuera Del Mundo De Afuera Es Más Brillante Quizás No Hay Ninguna Nube Que Cubra Hacia El Sol O Solamente Porque Dalan Miró Hacia Mi Pata Hacia Tal Manera O Solo Porque Dalan Tomó Mi Pata Mi Pata Estaba Viniendo Tu Tienes Alguna Idea De Donde Exactamente Quieres Ir En Esta Ocasión De Hecho Después Del Encuentro De La Noche De Ayer Permaneci Un Poco Más Tarde Solamente Escuchándote Respirar No Estoy Seguro Si Es Ardiente O Macabro Ambas Así Que Tenía Planeado Tener Todo El Dian Adelante Así No Nos Perderemos Ni Un Simple Momento Así Que Podría Decir Que Solamente Regresemos Y Relajarnos Y Yo Haré Todo El Trabajo Si Donde Donde Está Donde Comenzamos Tu Sabes Tu Sabes Que Tu Sabes Que Tu Sabes Como Tu Dirías Que Yo Pararía Trabajar Y Todas Esas Cosas Que Yo Amo Ajá Pero Entonces Yo Diría Que No Tengo Muchos Hobbies Para 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 Elegir Porque He Estado Tan Concentrado En Mi Trabajo Si Bueno Nunca He Estado En Un Arcade Antes No Digas Más Creo Que Al Comida Comida Rápida Yo Nunca He Tenido Algo Tan Saludable Yo No Quiero Ten No Ten Algo Tan Saludable Como La Cocina De Casa En Algo De Tiempo Pero Yo No Puedo Cocinar Es Vergonzoso Para Alguien De Mi Edad ¿Por Que Tengo Que Concentrar Porque Tengo Que Concentrar En Matemáticas En Vez De Concentrar Me En Aprender A Cocinar En La Secundaria Bueno Como Bien Dice Para Mantener Un Dalan Feliz Tienes Que Tenerle El Estómago Lleno Y Otras Cosas Llenas Pero Bueno Eso Será Historia Para Otro Día Pero Bueno Mis Queridos Furros Y No Furros Hasta Aquí Dejaremos Este Capítulo De Lushars En La Ruta De Dalan Muchísimas Gracias Por Haberme Acompañado Se Despide Aquí Su Querido Compañero Dergo Yo Los Veré Para El Próximo Vídeo Cuídense Mucho Mis Queridos Furros Y No Furros Sayonara Bye Bye Bye